Hola a todas las chicas hermosas, divinas, que aman el modelaje y la moda, quiero contarles que se viene el mejor certamen del momento, el Miss Otoño Real Plaza de Pro 2015. Las quiero super invitar, vamos a tener unas capacitaciones espectaculares, unas clases en las que se van a ir yendo unas super super modelos, así que la super espero, esto está producido por la Academia de Modelaje Top Prima Norte y por mi, y nada chicas a inscribirse ya, yo ya mismo, así como las chicas que ya se inscribieron y van a estar ese día. Les mando un beso muy muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!